Atlántico Acelera realmente ha impactado en una forma muy positiva ya que hemos logrado hacer algo que queríamos hacer durante mucho tiempo. Con esta inversión pudimos realizar y crecer realmente el departamento de contenidos propios. Nuestra empresa es una empresa que se ha encargado en 10 años a prestar servicios para producciones audiovisuales específicamente animadas. En Atlántico Acelera la empresa creció en contratación un 40%, pudimos crear y registrar alrededor de 60 canciones, hicimos la producción alrededor de 60 videos, algunos están terminándose de producir, pero los que eran de Atlántico Acelera ya están todos terminados y realmente generamos un canal que hoy tiene 100.000 suscriptores en tan solo 5 meses, o sea que es un tiempo récord realmente. Entonces esas son las cifras que la inversión realmente nos da muy positivas. Gracias al respaldo que recibimos y entender cómo funciona el tema de la inversión, de recibir capital, pues estamos realmente ahora mismo en la tarea de buscar más capital para seguir creciendo los proyectos en los que estamos trabajando. Realmente la visión es seguir creciendo tanto en la parte de servicios que tenemos bastante consolidada como ahora en nuestro departamento de contenidos propios y convertirnos en un canal gigante de Latinoamérica y del mundo en general.